Que Dios les bendiga hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro devocional de este día domingo. Espero que esté muy bien y listo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que este video sea de mucha bendición para todos aquellos que lo ven. Y así que vamos a empezar hermanos cantando como siempre nuestra alabanza lema de este 2020. Vamos a declarar que Él es el único Rey sobre todas las naciones y que es el único que nos puede ayudar. Así que vamos hermanos, cantemos todos juntos. Si usted se puede esa alabanza, Rey. Si no aquí está saliendo la letra en la pantallita también, vamos. Pues lo dice así. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre y con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. La iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, ría y gloria. La iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, ría y gloria. Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, ría y gloria. Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, ría y gloria. Amén, Él es el único Rey soberano y siempre nos ayuda en nuestros problemas. El único que merece toda gloria y toda honra se llama Cristo Jesús. Por eso mismo hermanos, esta hora, quiero que usted piense en todo lo bueno que Dios ha hecho por usted. En todas aquellas cosas que Dios le ha regalado, como su familia, como su alimento, como la vida. Como el simple hecho de que no le haya faltado nada, o que por lo menos lo básico lo haya tenido en estos tiempos de crisis. Porque aún en la prueba, hermano, no solo en los momentos buenos, o en los momentos de alegría y de gozo, es de agradecer a Dios. Claro que sí, es muy importante, pero también es importante agradecer al Señor aún en los momentos difíciles. Y decir que Él vive, que Él permanece, que aún en la prueba seguimos alabando el nombre de Él. Y que no hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Es de reconocer y darle al Señor su lugar, el lugar que se merece de toda gloria y toda la honra. Y aunque las cosas vayan viento en contra o cuesta arriba, yo sé que Cristo vive. Pueden ser conmigo, yo sé que Cristo vive. Por eso quiero cantar esta hermosa alabanza, y si usted la puede, alabanza muy conocida. Quiero cantarla a esta hora, espero que sea de bendición para usted. Y si usted, pues se la puede, ayúdeme a cantarla allí, con su voz, no solamente. Y si no, aquí está la letra saliendo aquí abajo también en pantalla. Esto dice así. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, las estrellas con su mano? Con lo con... Lo puede decir conmigo. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le clama y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo, viene hasta mí, me ayudará a seguir, Señor. Señor, sí, y esas tiernas manos, que fuerte me sostienen, al infierno y a la muerte conquisto. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, yo sé que mi Cristo, yo sé que mi Cristo, yo sé que mi Cristo vive. Señor, yo sé que mi Cristo, yo sé que mi Cristo vive. Señor, yo sé que mi Cristo vive. Señor, yo sé que mi Cristo vive. Señor, ponemos en tus manos, Señor, toda petición que se vea imposible, Señor, a nuestros ojos. Sabemos que para ti no hay nada imposible Pongo en tus manos, Señor, la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo Que se detuvo a ver este video No por casualidad, o tal vez solo iba pasando, pero oro por su vida Oro para que a usted le dé paz, oro para que a usted le dé gozo Y que le dé alegría, que vuelva a su espíritu El amor Aquellas personas que se han enfriado y que ya no tienen amor Señor, este día, Señor, oro, Señor Para que el amor vuelva Por si nuestro amor se ha enfriado hacia ti, papá Queremos volver a sentirnos, Señor Como nos sentíamos cuando te conocimos, Señor Sabemos que si hasta hoy vivimos es porque tú lo has prometido, papá Y porque usted nos va a dar una nueva oportunidad, Señor, de levantarnos Como dice tu palabra, porque siete veces cae el gusto y vuelva a levantarse Oro, Señor, por cualquier problema que mi hermano esté pasando Cualquier problema de ansiedad, cualquier problema, Señor, de preocupación, de angustia Que le abata las deudas, Señor Cualquier problema de deudas, Padre Sea usted tomando el control, Señor Porque solo en ti, Señor, podemos ser libres Libres del pecado, Señor Libres de la teadura, papá Y un día sé que vamos a decir con toda convicción Que mi Cristo vive Porque tú vives, Señor Que mi Cristo puede hacerlo Que mi Cristo Mueve montañas Que mi Cristo me hizo libres del pecado Que me hizo libre de cualquier atadura Tú vives, Señor A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén Amén Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos Esta hora de la tarde, de la noche, de la mañana Que usted me esté viendo Quiero hablarle de algo Una pregunta que muchas personas Aún siendo cristianos nos hemos hecho Y es el hecho de Cuando el milagro no llega a mi vida ¿Por qué el milagro no llega a mi vida? Hay muchas cosas que pueden afectar Para que el milagro no llegue a nuestra vida Muchas cosas que quizás estamos haciendo inconscientemente Y solo por defecto Porque somos humanos Y no podemos hacerlo todo de una manera perfecta Pero es importante también recordar Las promesas de Jesús Y a cambio de qué O más bien haciendo qué Nosotros podemos hacernos a creador de nuestro milagro La primera cosa, hermano Que yo sé que usted y yo Tenemos muchas necesidades Nosotros somos dependientes de Dios Dependemos de Dios Y si usted es amigo Usted que no ha recibido a Cristo Usted pues Que usted trabaja Usted depende de su trabajo Usted depende de su empleador Usted Si su empleador no le paga Pues todo se le complica Si usted es hijo Y vive en la casa de sus padres Usted depende de sus padres Si usted es hijo Y está estudiando Y sus padres le pagan el estudio Usted está dependiendo de sus padres Entonces en algún momento Todos nos volvemos dependientes De algo En algún momento Todos necesitamos de algo Para sobrevivir Así como le puse muchos ejemplos seculares También está el ejemplo espiritual Somos dependencia Nosotros dependemos de Dios Y le pertenecemos al Señor ¿Qué pasa? El problema es que muchas veces Por nosotros Depender de Cristo Creemos que Obligadamente Dios Nos tiene que contestar Nuestros milagros Que Solo porque somos hijos de Él Dios está obligado A contestarnos De la manera En que nosotros queremos No es así No es así amigo Hay ciertas cosas Que usted debe hacer Y como un ejemplo muy claro Un padre que tiene dos hijos Y un hijo Se porta mucho mejor que el otro Y ambos piden las mismas cosas Pero hay un hijo Que se lo ha ganado Dios es un Dios justo Y un padre también es justo Entonces obviamente El amor de padre Va a darle Lo que están pidiendo A ambos Pero Quizás No exactamente Lo que el otro Está pidiendo Puede ser que ambos niños Estén pidiendo un carro Pero solo uno Se lo ha ganado Entonces el que se lo ha ganado Puede ser que le den un carro Más grande No sé si me explico hermano A lo que quiero llegar Es a esto Para nosotros Obtener un milagro De parte del Señor Tenemos que trabajar Por ello Y trabajar No Malentienda Que significa Que usted se va a ir Todo el día A andar Predicando todo el día Y que va a despedir A su familia Y que va a pasar Todo el día en la iglesia Y que va a pasar Todos los días En la iglesia Y así No No De ninguna manera Porque el milagro Es el resultado De la oración De la petición Entonces cuando usted Tiene un milagro Perdón Cuando usted tiene Una petición Usted expone Esta petición Ante su Ante su Dios Y usted espera Que Dios le conteste Pero no es Simplemente De poner la petición En las manos de Dios Y ya no me acuerdo De la petición Muy difícilmente El milagro va a llegar Porque el milagro Y la petición Tiene que venir Acompañado De número uno La fe Entonces la primera cosa Para que el milagro Venga a mi vida Es tener Fe Cuando usted Tiene fe Pero una fe De verdad Una fe Verdadera Una convicción Verdadera No solamente Del diente al labio Como decimos muchas veces Que ah si yo creo en Dios Pero andamos molestando Al vecino Pero andamos molestando Al hermano Y andamos haciendo Cosas Bajo de agua Como se dice No bajo el telón Para que Para que nos suceda Lo que nosotros queremos Y no ponemos la fe Al cien por ciento Alimento a Dios Entonces es importante La fe ¿Cómo alimento la fe? Lea historia bíblica De hombres de fe De milagro que sucedieron Mientras Jesús estuvo aquí De cosas que pasaron Alimente su fe Júntese con personas De fe también La cosa número dos Que tengo que hacer Para que mi milagro suceda Es buscar Primeramente El reino De Dios Buscar primeramente El reino de Dios ¿Por qué? Porque cuando usted Se preocupa Por las cosas de Dios Dios se preocupa Por sus asuntos También por los suyos Cuando usted pone En primer lugar a Dios Dios lo pone En primer lugar a usted Entonces es importante Que busquemos Primeramente El reino de Dios Y muchas veces Usted no me dejará mentir Antes de que Todo esto pasara Preferíamos mejor Irnos con los amigos A la playa Antes de que ir A la iglesia Un día domingo Que cuando Dios Nos proveyó un carro Lo primero que hicimos Fue agarrar para la playa En lugar de Agarrar para la iglesia Ponerlo a disposición De la iglesia Dice la palabra Buscar primeramente El reino de Dios Y todas las demás Cosas van a ser Añadidas Dios ya sabe Lo que usted necesita Hermano Pero es necesario Que tenga fe Y que busque Primeramente El reino de Dios Y número 3 Para que el milagro Llegue a mi vida Es Espere Espere No se desespere No se desespere Hermano No se desespere Tenga fe Permanezca Y esté siempre ahí Aunque usted vea Que el milagro nunca llega Tenga fe Permanezca Permanezca No se mueva No se desespere Espere En el Señor Es difícil Claro que es difícil Pero No hay mejor Placer en la vida Que haber esperado algo Y que al final Pase Entonces ¿Cómo logro todo esto? ¿Cómo logro tener fe? ¿Cómo logro poner a Dios Primero en mi vida? ¿Y cómo logro esperar? Simplemente Lea la palabra del Señor Lo que decía anteriormente Júntese con personas positivas Con personas cristianas Que le van a ayudar Amigo joven Ese amigo que tú tienes Que te aleja del Señor Que te dice que Haga cosas indebidas Ese no es tu amigo Aléjate de Él Ese no es tu amigo Él Al principio Te va a pagar quizás La primera cerveza El primer cigarro Pero ese no es tu amigo Ese no es tu amigo Amigo es el que quiere Que tú estés bien Que tú te sientas bien Entonces Se sabe coger bien tus amistades Por favor joven Y Espere en el Señor Júntese con personas positivas Permanezca en Dios Haga trato con Dios Y va a ver Cómo el milagro Va a llegar a su vida Así que hermanos Así ha sido El devocional día de ahora Muchísimas gracias Por habernos visto Esperamos que Dios Siga bendiciendo sus vidas Y nos vemos como siempre Hasta el próximo domingo Siga bendiciendo sus vidas Siga bendiciendo sus vidas